...espejillos de laringe, mangos de espejillos, mechero de alcohol o eléctrico, gasas y un spray de anestesia local, por si precisa. Ahora veremos este instrumental. Tendríamos aquí los espejillos de laringe que pueden ser de diferentes tamaños para acoplarlos según el tamaño que puede tener la orofaringe. Un mango para soportar estos espejillos, el frontal que ya digo actualmente es eléctrico, unas gasas y lo que es la anestesia local. Y unos mecheros que pueden ser de alcohol o eléctricos, cuyo fin es simplemente calentar estos espejillos para que así el vaho de la respiración no haga que se entelen. La técnica o la forma de explorar sería el paciente sentado, nosotros sentados delante, intentar que se relaje al máximo, que abra la boca, que saque la lengua, muy suavemente tiramos de la lengua e introducimos el espejillo. Este espejillo nos daría una imagen que veremos en este esquema, en el cual podríamos ver la epíglotis, las cuerdas vocales y la zona de atrás de las aritenoides. Aquí tendríamos un esquema y siempre hay que recordar que como esto es una imagen de espejo, es una imagen invertida. Es decir, lo que aquí nos aparece delante, en la realidad está en la parte de, perdón, lo que aquí nos aparece atrás, en la realidad está delante. Y la parte de atrás, que serían los aritenoides, aquí nos aparece en el espejillo como si fuera delante. Es decir, es una imagen invertida. Aquí tendríamos la imagen real, ya digo que es invertida, en la que nos permite ver la epíglotis, que es ese cartílago del que os he hablado antes, que es la tapadera para evitar que no nos atragantemos, las cuerdas vocales, las falsas cuerdas vocales, el ventrículo, que estaría aquí entre las falsas cuerdas vocales y las cuerdas vocales, y la zona de las aritenoides. Esta zona también es muy importante para nosotros, ya que en ocasiones, por problemas digestivos, por reflujos gastroesofágicos, por la existencia de hernias de yatos, hay un reflujo de los gases del estómago. Los gases del estómago no duelen, pero sí irritan. Con lo cual, en ocasiones nos podemos encontrar con granulomas en las cuerdas vocales, debidas secundariamente a este reflujo de los gases del estómago, y al mismo tiempo puede haber un edema y una congestión a nivel de estos cartílagos, que son los aritenoides. ¿Qué dificultades nos encontramos en la laryngoscopia indirecta? La lengua gruesa, poca obertura de boca, amígdalas hipertróficas, el paladar blando o la úvula, que son hipertróficos, es decir, son grandes. La epíglotis abarquillada o caída, es decir, no nos permite ver por debajo, o bien una hiperreflexia, es decir, un reflejo nauseoso del paciente que no tolerará esto. En ocasiones hemos de poner un spray anestésico, pero que, sinceramente, las casas comerciales no han dado todavía con un excipiente que sea un poco agradable. Y cuando pones el spray, en ocasiones provocas más el vómito, por el gusto que tienes el spray, que, por cierto, es asqueroso, que no, si el paciente se relaja un poquito, tienes un poquito de paciencia y a ver si lo consigues hacer. Por suerte, la ciencia evoluciona y esto nos ha permitido la introducción de los endoscopios. Esto ha supuesto, tanto para nosotros como para otras especialidades, abrirnos un mundo, un mundo de información. Contamos con el endoscopio rígido. El endoscopio rígido consta de una fuente de luz fría, un cable de fibra óptica. Un endoscopio rígido es este tubo que tiene un visor y que acaba en unas determinadas ópticas que pueden ser más o menos anguladas, desde 0º hasta 90º. Esta sería la técnica de exploración. Introducimos el laringoscopio por debajo del paladar y mediante este juego de ópticas nos permite ver la imagen de la laringe. Lo podemos ver a través de una pantalla de televisión o de ordenador. Aquí tendríamos unas imágenes vistas por endoscopía rígida de las diferentes fases de la afonación. Tendríamos las cuerdas vocales abiertas, como poco a poco se van cerrando hasta que ya el cierre se va produciendo más y aquí tendríamos el cierre completo, que sería el momento de la afonación. ¿Dificultades? Pues prácticamente las mismas que nos hemos encontrado antes. La hiperreflexa, es decir, el reflejo nauseoso, la base de lengua gruesa, poca abertura de la boca, el paladar blando y la úvula gruesos, la hipertrofia de la amígdala lingual, que es la que tenemos por detrás de la lengua, precisamente encima de la epíglotis, o bien la epíglotis esta que usted decía que puede ser caída o abarquillada. Aquí tendríamos un ejemplo de cómo se hace de otro tipo de fibroendoscopia, que sería la fibroendoscopia flexible. Como veis, la ciencia ha ido evolucionando y nos ha permitido tener otros métodos de exploración. Antes los fibroendoscopios flexibles eran mucho más gruesos, ahora cada vez son más delgados y la imagen es mucho más buena y la luz también. Hay la fuente de luz fría, el cable de fibra óptica y aquí tendríamos el fibroendoscopio. A este fibroendoscopio se nos permite acoplar una cámara de vídeo o, en ocasiones, lo que se llama un fibroendoscopio con canal de trabajo, que tiene un canal a través del cual se puede aspirar o incluso se pueden tomar pequeñas lesiones o hacer biopsias. La posición es la misma, podemos hacer la fibroendoscopia flexible a simple vista, es decir, con el ojo a través del visor o bien con el uso de una cámara. Una cámara que nos permite ver la imagen a través de un televisor o bien a través de un ordenador. Si es a través de un ordenador, nos permitirá grabar esas imágenes. La técnica sería introducir el fibroendoscopio a través de la fosa nasal. Si es problemático el paso porque hay una rinitis, con lo cual hay una hipertrofia de cornetes o un tabique desviado, hará falta que pongamos unos algodones o unas lentinas embebidos en anestésico local con vaso constrictor que nos permite, al cabo de unos minutos, poder pasar el fibroendoscopio. Se introduce el fibroendoscopio, se pide al paciente que se relaje, no es una exploración que sea dolorosa. Ya digo que los fibroscopios cada vez son de menor calibre. Y entonces veremos tanto las fosas nasales como la coana, que es el orificio posterior de la fosa nasal, como el caun, que sería la zona de arriba de la faringe y por detrás de la nariz, la faringe, la base de la lengua, la epíglotis, los senos piriformes, las bandas y las cuerdas vocales. Esta sería la imagen del explorador, del paciente y aquí tendríamos la imagen vista a través de la pantalla de un ordenador. Y esta sería la imagen que nos daría, aquí vemos muy bien las cuerdas vocales, veríamos aquí las bandas, los ventrículos, la zona de la epíglotis y la zona de las aritenoides. Los senos piriformes, que es por donde se desliza el bolo alimenticio, lo podríamos hacer girando el endoscopio. Este endoscopio tiene la posibilidad de que la punta se mueve hacia arriba o hacia abajo y al mismo tiempo podemos girar el instrumento para ver otras zonas de la región. Estas serían dos patologías que podemos ver muy comúnmente. Los nódulos son estas pequeñas formaciones rosadas blanquecinas. Normalmente se localizan en la unión del tercio anterior de las cuerdas vocales con los dos tercios posteriores, que sería el punto de mayor impacto de la onda bucal. Por lo tanto, tendríamos aquí el salitenoides, de nuevo las falsas cuerdas vocales y aquí tendríamos la epíglotis. Otra imagen sería este pólipo de cuerda vocal, en el que además nos llama la atención esta hipervascularización, que quiere decir que estas cuerdas vocales se están sufriendo, están funcionando mal. Bien, como hemos estado hablando hasta ahora, hay situaciones y profesiones que ocasionan alteraciones en los distintos factores que intervienen en la emisión del uso de la voz. Cantantes, personas que tienen que hablar durante mucho tiempo, todas las personas que tienen que hablar durante muchas horas con un micrófono y los teleoperadores, que en ocasiones están en salas mal insonorizadas, con mucho volumen y mucho murmullo. Los locutores, personas como por ejemplo políticos, los profesores sobre todo, profesores con aulas en las cuales hay muchos alumnos y que tienen que forzar la voz, aparte de usar la autoridad porque en ocasiones no hacen caso. Y ahora vamos a hablar de lo que es la práctica mía diaria, desde hace muchos años, que sería qué es lo que hacemos en la asistencia primaria. Sería el primer punto, después del médico de asistencia primaria, del médico de cabecera, que nos envía un paciente con una disfonía. La exploración la hemos de hacer con la laryngoscopia indirecta, tal como os he enseñado antes, el método que os he enseñado antes. Hay poco tiempo de visita por paciente, hay una presión asistencial. No hay fibroscopios en la mayoría de ambulatorios, con lo cual realmente a veces es muy difícil poder hacer una exploración y un diagnóstico. ¿Cómo intentamos compensar esto? Bien, intentar orientar la historia clínica con preguntas claves orientadas a factores favorecedores de disfonía. El ambiente de trabajo, la profesión, las distracciones. En ocasiones puede ser una persona que no trabaje con la voz, pero en cambio es entrenador de baloncesto o de fútbol, con lo cual grita mucho. Preguntar el tiempo y la aparición de esta disfonía. Es muy diferente a una disfonía catarral, que hace 15 días que la tienes después de un catarro, que una disfonía que ha ido progresando o una disfonía que aparece desde hace 3 meses y que además hay unos factores favorecedores de que puede haber una malignización de la voz, de la lesión de la laringe. Las molestias acompañantes, como puede ser quemazón, parestesias faringeas, es decir, molestias faringeas, tos. Intentar escuchar la voz, el tono que hay, la intensidad, el volumen. Si es una voz grave, rasposa, bitonal. Si el volumen y la postura del paciente es una postura forzada, contracturada. Se tiene que hacer la laryngoscopia indirecta y si no es posible no queda más reverio que remitir a un hospital para hacer la fibroendoscopia. Si es posible explorar porque tiene una buena cavidad vocal, porque tiene un buen espacio para la exploración, entonces hemos de valorar si precisa bien un tratamiento rehabilitador coniátrico o un tratamiento quirúrgico, según en qué tipo de lesiones. Y entonces hemos de remitir a un servicio de otorreino de hospital o a un centro de rehabilitación de la voz. La patología más venina con la que nos encontramos son los pólipos, los nódulos, los granulomas, el edema y los quistes. En ocasiones los quistes son difíciles de visualizar. Otro handicap, otro problema que nos encontramos en la asistencia primaria son las dificultades para la realización de una videoestroboscopia. La videoestroboscopia es una exploración que se hace con un fibroscopio al cual se le ha acoplado una luz con lámpara de Xenon que nos permite ver el movimiento y la ondulación de la onda en las cuerdas vocales. Aparte del cierre, podemos ver lo que es la onda vibratoria de la cuerda vocal, el borde libre de esta cuerda vocal, entre otras cosas que luego la doctora Cori Casanovas o la doctora nos puede explicar. Esto nos permite ver pequeñas lesiones que pueden haber en las cuerdas vocales. Hay que tener en cuenta que no todos los hospitales tienen unidades, equipos de estudio y tratamiento de los trastornos de la voz capaces de dar un enfoque global de la patología del individuo. Profesiones que más nos hemos encontrado, sobre todo maestros, también me he encontrado con locutores, profesores de educación física, muchos teleoperadores, vendedores, comerciales y algunos cantantes, sobre todo aficionados. ¿Cómo mejorar la asistencia y el diagnóstico de la patología de la voz en el futuro desde el punto de vista de la asistencia primaria siempre? Potenciar la relación entre el médico de asistencia primaria y el especialista, a través de sesiones, a través de conferencias, a través de reuniones. Dotar de unos medios de exploración en las consultas con fibroendoscopios. El equipo de fibroendoscopia es caro, eso hay que tenerlo en cuenta. Difundir, sobre todo, mayor conocimiento de la patología de la voz en relación con la profesión, sobre todo entre el personal sanitario. Mejorar el seguimiento del paciente cuando es remitido al hospital. Mayor interrelación con los equipos de rehabilitación foniátrica. Aconsejar cursos de prevención para tener un mayor conocimiento de la modulación, control y normas de relajación de la voz en profesiones que sean propensas a presentar la patología. Y facilitar en lo posible los medios técnicos necesarios para evitar el sobreesfuerzo vocal. Hasta aquí, muchas gracias. Si queda a su disposición, pues si tiene alguna duda. Muchas gracias. A continuación nos hablará la doctora María Jesús Rodríguez. Bayarri, que es responsable de enfermedades profesionales de la mutua sepillo en Cataluña. ¿Dulós, me la pasas? Buenos días a todos. Gracias, gracias Dulós y gracias Yuc Bosque por invitarme para participar en esta jornada de la voz como instrumento de trabajo. Yo os voy a hablar desde mi conocimiento como médico de trabajo en una mutua de accidentes de trabajos, en este caso a sepello. Recordar que cuando se aprobó el cuadro de enfermedades profesionales, el último cuadro de enfermedades profesionales, se aprobaron por el Real Decreto del año 2006 que entró en vigor a principios del 2007, se aprobó el anexo 1 del Real Decreto, que es el verdadero cuadro de enfermedades profesionales que en estos momentos está vigente. Y luego también se aprobó un anexo 2, que es una lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha que de momento no están recogidas en el cuadro, pero que en un futuro a lo mejor podrían estar recogidas. También recordaros, estas son cosas que yo creo que ya sabéis, que la calificación de una enfermedad profesional corresponde a la entidad gestora respectiva, el INSS, sin perjuicio de que la tramitación la pueda hacer también la entidad colaboradora que tenga asumida la contingencia profesional, en este caso las mutuas de accidentes de trabajo para las empresas que tengan asumidas estas contingencias profesionales. Ellos son los que califican la enfermedad profesional. Para una vez determinada una enfermedad profesional hay que tramitar una elaboración, hay que elaborar un parte, hay que tramitar este parte, un parte de enfermedad profesional, que también con la nueva ley de cambio es lo que nosotros conocemos con el CEPROS, que es el parte electrónico de comunicación de enfermedades profesionales. Este parte lo tiene que realizar la entidad gestora o también la entidad colaboradora que tenga asumida la protección de la contingencia profesional y por lo tanto la empresa deberá de facilitarte o facilitarle o bien a la mutua o bien al INSS toda la información necesaria que obre en su poder del trabajador, del tipo de trabajo del trabajador, para que se pueda complementar este parte electrónico llamado CEPROS. Nosotros en ASPEYO lógicamente lo hacemos cuando tenemos una empresa que tiene la contingencia profesional con nosotros. Recordar también, estas son cosas que conocéis, pero que, bueno, pienso que era la única médica del trabajo y que trabajaba en una mutua y quería un poco recalcarlo, ¿no? Que la enfermedad profesional es a que contrae el trabajador a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena en actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe. En este caso, en este cuadro que se aprobó en noviembre del 2006. Y que proceda de la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada una de las enfermedades profesionales. También comentaros que ahora ya no solamente es para trabajadores por cuenta ajena, sino para trabajadores autónomos y para personal doméstico. Hay una serie de enfermedades que no están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, en este cuadro legal, que contrae el trabajador con motivo de la realización de su trabajo. Siempre que se pueda probar que esa enfermedad la ha contraído el trabajador, no está en el cuadro de enfermedades profesionales, pero se pueda probar que esa enfermedad es exclusiva del trabajo, no será catalogada como enfermedad profesional, porque no lo podrá ser, porque no cumple los requisitos de una enfermedad profesional, pero sí podrá ser catalogada y esto será caso por caso como accidente de trabajo, según reza el artículo 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social e. Y ahora me parece que ya desde hace menos de una semana o dos es el artículo 156.2e de la Ley General de la Seguridad Social. Ha cambiado hace poco esto. Lo puse ayer además por esto, porque acababa de cambiar. Bueno, estábamos hablando de que hay un nuevo cuadro de enfermedades profesionales que entró en vigor en el año 2007, se puso en marcha a finales de noviembre de 2006 y entró en vigor en enero del 2007. Bueno, este cuadro recogió una nueva patología y esta patología la agrupó dentro del... Sabéis que el cuadro de enfermedades profesionales va por grupos dentro del grupo 2. Dentro del grupo 2 que reza enfermedades profesionales causadas por agentes físicos y dentro de estas por agente L subagente 01. Y dice, en la ley, y así lo dice, y esto es una cuestión legal que de momento no lo puede cambiar nadie, nódulos en las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos mantenidos de la voz por motivos profesionales. No dice ni disfonía, ni dice afonía, ni dice laringitis, ni dice nada. Dice nódulos y se acabó. O sea, o hay nódulos o no hay nódulos. Y luego, como actividad, dice, actividades en las que sea necesario el uso mantenido de la voz, como es el caso de... Y pone unos ejemplos. Profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores, punto y cierra. No hay un etcétera ni hay nada más. Nosotros pensamos que este cierre es muy concreto y solamente hay una actividad y pensamos que es posible que estos sean ejemplos y que se podría incluir dentro alguna otra actividad en la que nosotros consideremos que si hay nódulos y la actividad es una actividad de riesgo, podría estar implicada. Y lo hacemos en esto como lo hacemos también en algunas otras patologías por movimientos repetitivos. Por lo tanto, para que sea una enfermedad profesional es necesario dos requisitos. Que exista una actividad de riesgo y que haya nódulos en las cuerdas vocales. Y si no hay esto, no hay enfermedad profesional. Y esto ya no depende ni del médico, ni de la mutua, ni de nadie. Es una cuestión exclusivamente legal. No tiene otro sentido. Y se califica como 2L0101. Esto es la calificación, el código que nosotros ponemos cuando calificamos esa enfermedad profesional. Bueno, esto es un poco para recordar todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Es una enfermedad profesional en los nódulos, en las cuerdas vocales. Yo trabajo en ASP, yo aquí en Cataluña, y soy un poco la responsable de las enfermedades profesionales en toda Cataluña. Me llegan todo tipo de enfermedades posibles profesionales por todos los aparatos. O sea, respiratorio, neurológicas, etcétera, etcétera. Y me llegan, por supuesto, disfonías y afonías y otro tipo de patologías que podrían ser en un momento determinado enfermedades profesionales. Así que se me ocurrió hace unos años buscar la casuística que teníamos, buscar todas las historias de un año solamente por probar qué es lo que teníamos. En el año 2013, ver todo lo que teníamos con diagnósticos, diagnósticos que se ponen en nuestro programa de Chamán, que a veces a lo mejor finalmente no son los diagnósticos correctos, pero todos aquellos diagnósticos que pudieran tener que ver con nódulos en las cuerdas vocales, como disfonías, afonías, dolor de garganta, laringitis, nódulos, pólipos, etcétera. O sea, busqué todo y analicé las historias. Lo publicamos esto en archivos de prevención el año pasado. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen y así os puedo explicar cómo trabajamos nosotros en la sepello. El objetivo de este análisis que hice fue describir todos los casos de disfonías y afonías atendidos en la sepello durante el año 2013 en todo el ámbito nacional y ver cómo las habíamos calificado en cuanto a la calificación profesional o no profesional. La disfonía, ya lo ha comentado la doctora, es la pérdida del timbre normal de la voz por una causa orgánica o funcional en donde la afonía sería como la máxima expresión. No sé si lo digo bien, pero más o menos ahí será. Los nódulos en las cuerdas vocales es la forma más frecuente de lesión benigna causante de disfonías o afonías en profesionales de la voz debido a un hábito foniátrico probablemente patológico y persistente. Los casos que nosotros nos llegan a sepello para que nosotros dictaminemos si aquello va a ser o no una enfermedad profesional tienen diferentes procedencias. Nos llegan del servicio público de salud, muy pocos, poquísimos. Con el anexo 1 o sin el anexo 1. Llegan con una sospecha de una posible enfermedad profesional porque es un personal de riesgo con una disfonía. Bueno, nos llegan también de los servicios de prevención de riesgos laborales, bien sean propios o ajenos. Aquí les pedimos siempre y si no, no los aceptamos. Cuando vienen de un servicio de prevención y lógicamente te los manda con una carta al médico responsable de vigilancia de la salud, siempre pedimos que nos vengan con el código, no solamente los nódulos, ¿me quedan dos minutos? Ya termino. No solamente los nódulos, sino cualquier otra patología. Con el código de enfermedad profesional posible y con la evaluación de riesgos. Luego nos pueden llegar directamente de la empresa o de la ICAM aquí en Cataluña. Corro un poco más. Nuestro protocolo de actuación es abrir un episodio de enfermedad profesional en periodo de observación. Siempre, como sabéis, este periodo dura seis meses y puede ser ampliado a seis meses más. Practicamos una historia clínico-laboral completa. Cuando digo clínico-laboral completa es que la hacemos clínico-laboral completa. Siempre, siempre, siempre pedimos una consulta con el otorrino para que el otorrino nos diga exactamente si hay o no hay nódulos, que es lo que queremos buscar, a través de la laryngoscopia o la laryngostroboscopia, lo que él nos indique. Pedimos un informe de puesto de trabajo. Muchas veces tenemos la evaluación de riesgos en las que vemos que hay una relación de exposición de riesgo. Y, finalmente, determinamos la contingencia. Los resultados fueron de 129 pacientes de todo un año, 2013. 129 pacientes con diagnósticos compatibles con disfonías aponías en los que habían pérdida de voz, como diagnósticos, alteraciones de la voz, edema de la larynges, polipos, etc. Y que pudieran presentar nódulos en las cuerdas vocales. Hicimos un análisis de todas las historias informatizadas y comprobé en todos los casos que había historia laboral de riesgo. O sea, era un trabajador que utilizaba la voz como instrumento de trabajo. Y había una consulta hecha con el otorrino, con un diagnóstico de nódulos de cuerdas vocales o lo que fuera. De los 129 casos que estudiamos, el 90% eran mujeres de entre 30 y 49 años. 86 casos, que eran el 67%, los declaramos como enfermedad profesional a través del parte electrónico CEPROS. Tres fueron considerados accidentes de trabajo. Y 40 se consideraron contingencia común y se derivaron a servicio público de salud porque no cumplían los requisitos. De las 86 enfermedades profesionales que calificamos, era un 67%. Se curaron en el momento en que yo analicé el estudio con tratamiento logopédico. El 72% no necesitaron cirugía. La mayoría eran profesores del 64% y luego teleoperadores del 22%. Luego teníamos otras profesiones que no he puesto aquí. Cataluña fue la comunidad autónoma que declaró más y después Andalucía. La mayoría eran mujeres de estas edades. Finalmente, deciros que tres casos fueron dados como accidente de trabajo según el artículo 115.2.E. de la ley, en la que había una actividad de riesgo pero no había nódulos. Y consideramos que había exclusividad y se provoca. Había exclusividad laboral y por lo tanto fueron considerados accidentes de trabajo. Finalmente, en cuanto al tratamiento que nosotros siempre recomendamos es la foniatría. Tenemos una foniatra logopeda que es la que hace este trabajo con nuestros trabajadores. Hacemos un seguimiento. Vimos que en el momento del estudio había un 72% de curaciones. Y los que no están curados no sé si habrán llegado a cirugía porque esto todavía no lo he seguido. De las 86 enfermedades profesionales en cuanto a incapacidad, solamente de 86, 36 trabajadores hicieron baja. Estuvieron de baja con un máximo de una baja de 359 días y un mínimo de una. Una media de 113, más o menos lo que comentaban antes, 110 días de baja. Y en cuanto a la prevención, pues simplemente comentar que mientras no se implementen técnicas de aprendizaje en el manejo de la formación académica del personal de riesgo y no se haga una vigilancia periódica para diagnósticos precoces y se vuelva a instaurar otra vez tratamientos conservadores, pues lógicamente esto seguirá sucediendo. Y cerrará la mesa la doctora Lidia Rigual, que es médico-foniatra del Hospital Vallebrón y profesora de la Universidad Blanquerna. Hola, buenos días. Intentaré ir rápido también porque el tiempo es súper breve. Y a mí me pidieron que contara nuestro día a día con las disfonías o con los problemas de voz. Nuestro día a día se encuentra en el Valle de Brón. El Valle de Brón es el complejo hospitalario más grande de Cataluña, con unos 7.000 trabajadores aproximadamente. Y se distribuye básicamente en tres edificios asistenciales, que es la materna infantil, el edificio de la General, que es el edificio rojo de ladrillos, y al fondo un edificio que tiene esta forma blanco es el de traumatología y rehabilitación, y es donde nos encontramos ubicados. Perfecto. Este es el edificio. Como podéis ver, es un servicio de rehabilitación que trabaja en un hospital de agudos, pero es un servicio transversal, que atiende y da soporte a los servicios de todo el complejo hospitalario, a todos los pacientes que están ingresados en él, tanto niños como adultos. Tiene lazos también como servicio de rehabilitación, pues con la rehabilitación domiciliaria, con la rehabilitación de atención primaria, con los centros de convalescencia, de larga estancia, etc. Y está formado por todos estos profesionales que veis aquí. Somos bastantes. Este es todo el equipo de rehabilitación. Bueno, todos los que vinieron a la foto, seguro que son más. Pero dentro de rehabilitación tenemos distintos servicios. Uno de ellos es osteoarticular, que se encarga de las espinas bífidas y los síndromes de reten adultos. Otro es la rehabilitación osteoarticular, la unidad de algias y deformidades vertebrales. Después tenemos la neurorehabilitación, donde se incluyen los lesionados medulares, la rehabilitación neurológica y la rehabilitación infantil. Y después dentro de patologías específicas tenemos la rehabilitación cardiorespiratoria, la rehabilitación de suelo pélvico, nuestra unidad, la unidad de foniatría. Y después la rehabilitación de quemados, de mama, del infedema, de amputados, de hemofilia, de trastornos del equilibrio. Bueno, esta es nuestra unidad. Es una unidad única en la red pública de Cataluña como unidad de foniatría. Es el único servicio público de Cataluña que tiene dos médicos foniatras. Esto es importante saberlo porque según qué patologías somos centro de referencia de todo el territorio catalán. Aunque con la voz no es así. Luego lo cuento. Atendemos como diagnóstico todas las patologías del lenguaje en niños y en adultos. Tenemos relación con las escuelas, con los EAPs, con los CREVAS. Diagnosticamos también los trastornos de voz. Diagnosticamos los trastornos de habla, los trastornos de audición, con detección precoz de hipoacusias infantiles, seguimiento de niños con hipoacusias, prescripción de audífonos si es necesario y también los trastornos de devolución. Nosotros, mi compañera y yo, la doctora Velasco y yo, hacemos el diagnóstico de todas estas patologías. Diagnóstico médico. Y en nuestro equipo hay cinco logopedas, como veréis después, que realizan el tratamiento de estas patologías, aunque en nuestro hospital ese tratamiento es destinado únicamente a los pacientes ingresados en cualquier servicio del hospital. Y luego, una vez dados de alta, se les realiza también tratamiento de seguimiento si lo necesitan. Cuando nos llega la consulta a un paciente de voz, nosotros en nuestra agenda tenemos dos días destinados al diagnóstico de patologías vocales y en esos dos días realizamos primeras visitas y visitas de control. Una primera visita para un paciente con patología vocal dura aproximadamente una hora. Y dura aproximadamente una hora porque pensamos que ese es el pilar fundamental para un éxito posterior. de todo el proceso. Si no tenemos un buen diagnóstico, si no tenemos claro qué le pasa a este paciente, todo lo demás se va a desmoronar. Y va a ser además un gasto de recursos bastante inútil. Dentro de esta primera visita, lo primero de todo que realizamos es una anamnesis muy a fondo, preguntando cosas que han ido saliendo durante la mañana, como si fuma, si bebe alcohol a diario, si se hidrata bien, si duerme bien, si come bien, si hace algún tipo de deporte, ¿vale? Preguntamos también por antecedentes patológicos, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel digestivo, preguntando por el reflujo, a nivel hormonal, sobre todo hipotiroides, también si tiene contracturas o dolores, sobre todo a nivel de cervicales. Y también preguntamos sobre trastornos más emocionales, como puede ser angustia, depresión, etc. Y evidentemente si sufren de alguna alergia conocida. Después preguntamos también por los antecedentes familiares, si hay alguien de la familia que tenga problemas vocales. Y preguntamos también sobre factores que pueden empeorar su clínica, como puede ser el estrés, el trabajar en ambientes muy ruidosos, en ambientes muy secos, los cambios de temperatura, si notan que el esfuerzo vocal les perjudica, etc. Pasamos ya a la exploración. Y la primera exploración es una exploración visual en cuanto al hábito vocal de esta persona. Y valoramos aquí su postura, su verticalidad, si hay hiperextensión cervical o no. Valoramos también cómo es su respiración y cómo es su estado tensional a nivel de equilibrio de fuerzas musculares. Valoramos la intensidad de la voz, tanto mínima como máxima, y cuál es el rango entre estas dos intensidades. Valoramos cuál es el tiempo máximo de fonación con una larga y mantenida. Cuál es el tiempo máximo expiratorio con una S mantenida también. Y qué relación tienen estos dos tiempos. Valoramos la frecuencia fundamental. Valoramos la extensión tonal. Cuál es el tono más grave que puede realizar y cuál es el tono más agudo. Valoramos también cuál es su timbre vocal. Definimos la voz de esta persona, si es una voz soplada, si es una voz débil, si es una voz apretada, rasposa, si tiene desonorizaciones y también cómo utiliza sus resonadores. Si es una persona que utiliza los resonadores que llamamos de cabeza o craneales o solo está utilizando los faringolaringios. ¿De acuerdo? Después de esta primera exploración pasamos a la exploración más orgánica. Nosotros habitualmente utilizamos la videolaringostroboscopia, ya se ha hablado de ella, y solo en casos muy especiales cuando el paciente tiene muchas dificultades por mucha náusea o porque tenga algún problema anatómico que nos impida realizar la videostroboscopia, realizamos una nasofibroscopia. El motivo es que en la videolaringostroboscopia la imagen es mucho más próxima, podemos ver con nitidez y con detalle las cuerdas vocales y sobre todo apreciamos la ondulación de la mucosa, con lo cual vamos a poder diagnosticar lesiones que están dentro de la propia cuerda. Os traigo un ejemplo. Esta es la imagen que obtenemos con una videolaringostroboscopia. Y como no sé si podéis apreciaréis aquí en la cuerda vocal derecha una lesión muy pequeñita, muy pequeñita que al principio casi no se ve y a medida que va pasando la cinta podemos definirla mejor, ¿de acuerdo? Y al final de todo podemos ver que se trata de un pequeño quistecito de retención mucosa, muy pequeño, muy pequeño que incluso está drenando y se va viendo como sale un poquito de moco y luego desaparece. Evidentemente esta lesión con cualquiera de las técnicas que se han explicado antes es inapreciable totalmente. De hecho posiblemente se daría una valoración de cuerdas vocales normales, ¿de acuerdo? Y en cambio es una lesión que puede invalidar bastante al paciente. Ay, no, a la anterior. Vale. Ah, no, perdón. Ahí. En el siguiente caso vamos a ver cómo vemos con una nasofibroscopia. Este paciente empezamos haciendo la estroboscopia pero tenía unos ataques de tos muy importantes y no se podía. No sé por qué no hay voz. Bueno, aquí está tosiendo es lo que se ve y ahora veréis que empezamos a realizar la siguiente prueba. Esta ya es la nasofibroscopia. La imagen es mucho más alta. Podemos ver todas las estructuras. Tenemos una mejor visión de conjunto y tenemos una visión funcional también pero no podemos definir con tanta claridad las cuerdas vocales, ¿de acuerdo? ¿Por qué no pasa ahora? Bien. Nuestro diagnóstico es la unión entre la valoración del hábito vocal de esa persona y la lesión orgánica y no entendemos nunca un diagnóstico basado únicamente en la valoración del hábito vocal o únicamente basado en una lesión orgánica, en el diagnóstico de una lesión orgánica. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí sí que si no tenemos voz no nos va a servir mucho, pero vamos a intentar. En este primer caso son dos chicos, se trata de dos... Escuchamos una voz bastante clara. Y en cambio tiene unas lesiones nodulares y además en cuerda vocal izquierda bastante engrosados ya. ¿De acuerdo? En cambio vamos a ver el siguiente caso y vamos a escuchar la voz. No se aprecia del todo bien, pero es una voz soplada, está haciendo una voz así, no tan exagerado, pero es una voz bastante soplada y en cambio son unas lesiones más edematosas, vemos que no hay nada endurecido. Por lo tanto, a nivel óptico la lesión es menor, pero en cambio el hándicap es mayor. ¿De acuerdo? Aquí está un poco la primera incongruencia. Lo siento, eh. Tengo dos minutos más. Bien, todos hemos recurrido a poner la transparencia de la ley, ¿no? Pero para nosotros un punto muy, muy lógico es el hecho de que se reconozca como enfermedad profesional al nódulo, al nódulo, que es una entidad orgánica, pero que eso no es lo que genera el hándicap. La mayoría de personas que trabajan con la voz, el hándicap lo tienen en el cansancio que les provoca el tener que hablar con esa disfonía, en incluso los dolores de cervicales, los dolores de cabeza, un montón de síntomas añadidos que van a requerir también tratamientos distintos a nivel de fisioterapia, a nivel de analgesia, etcétera, y que vienen provocados en el fondo por el problema de la disfonía, pero no por el nódulo en sí. Muchas veces el nódulo se ha generado después. También es una lesión orgánica generada después. Por lo tanto, entendemos que lo que en todo caso se debería tener en cuenta o contemplar es la disfonía y no el nódulo como enfermedad. Y para ejemplificarlo, estas cuatro fotos. Nos podemos imaginar que son cuatro profesores o cuatro teleoperadores o cuatro profesionales de la voz. Uno tiene unos pequeños nodulitos, otro tiene un pseudoquiste seroso, otro tiene un pólipo y el siguiente tiene un quiste de retención mucosa. Los cuatro están trabajando bajo presión. Los cuatro están trabajando en unas condiciones no del todo óptimas a nivel vocal. Y los cuatro tienen un sobresfuerzo vocal importante. ¿Cuál de los cuatro pensamos que va a tener una peor voz? Pues seguramente el pólipo o el quiste de retención mucoso o incluso el pseudoquiste seroso. El nódulo es seguramente quien va a tener una mejor voz. Me he permitido la licencia de pedirle a Cecilia que me prestara esta diapo porque creo que es otro contrasentido. Ellos hicieron un estudio valorando a 675 profesores donde les preguntaban por los problemas de voz y encontraron que un 22% de los profesores tenían percepción de problema vocal. Pero es que dentro de este 22%, los que además tenían lesión orgánica diagnosticada, solo un 19% habían tenido contacto con la logopedia, habían asistido a la logopeda para recibir tratamiento. Por lo tanto, están infratratadas este tipo de patologías. Y por último, este diagrama que ya han mencionado también compañeros míos antes, pero que nos muestra el otro hándicap que encontramos nosotros en el día a día, que es lo difícil del circuito. Y lo difícil y además lo errático, porque cada uno tiene un circuito distinto. Un maestro, por ejemplo, puede tener una disfonía y a la primera decir bueno, no pasa nada, me tomo la licipaína y me voy otra vez al cole. La segunda, bueno, me voy a tomar algo un poco más potente, pero vuelvo al cole. Y la tercera, atiendo al médico de cabecera o acudo al médico de cabecera. El médico de cabecera puede hacer dos cosas. O lo deriva directamente al centro concertado, donde le van a hacer directamente tratamiento logopédico sin tener ningún tipo de diagnóstico. O le deriva al otorrino de zona, que nos ha contado hace un momento toda la problemática que tiene para poder obtener un buen diagnóstico. El otorrino de zona puede hacer lo mismo. Lo puede derivar al centro concertado para que ya haga tratamiento. O puede pensar que es un caso más complicado y que necesita un diagnóstico más preciso y lo va a mandar a un otorrino de hospital de tercer nivel, por ejemplo. Yo les voy poniendo más o menos tiempos de espera que son orientativos. Evidentemente, depende de la zona, estos tiempos varían. Cuando el otorrino hace una exploración, puede ser que lo derive también al centro concertado o puede ser que quiera especificar mucho más qué pasa en las cuerdas vocales y qué pasa con el hábito vocal y nos lo mande a nosotros. Aquí ya veis que la lista de espera aumenta. ¿Por qué? Porque no hay otro centro. Y nosotros, evidentemente, a tratamiento lo vamos a derivar a un centro concertado. Más o menos tres meses de lista de espera. Vamos sumando. Pero el problema es que el centro concertado va a hacer un periodo de tratamiento. Y un periodo de tratamiento de cuatro meses, más o menos cuatro o seis meses, tratamiento siempre en grupo, donde no siempre las patologías son homogéneas y donde muchas veces la individualidad de cada uno no va a ser atendida. Y puede que la patología se solucione o puede que no. Si no, vamos a volver otra vez a este circuito. Y desde el centro concertado van a derivar a médico de cabecera. Y el médico de cabecera va a decidir qué actuación. Esto lo único que genera es cronicidad. Genera que la disfonía, incluso la lesión orgánica, se cronifique y el tratamiento final, el resultado final, sea mucho más complicado. Y para concluir ya, solo un resumen de las ideas que he querido transmitir, que son, a mi entender, una falta de formación previa. Una falta de formación previa, como han dicho antes, dentro de los propios estudios de estas profesiones. Una prevención, una prevención no solo con formación hacia las personas que se dedican a la voz, sino también prevención ergonómica en los lugares de trabajo. Circuitos demasiado largos que deberían acortarse. Diagnósticos precisos para una rehabilitación eficaz y eficiente. Y facilitar medidas de higiene vocal en los lugares de trabajo. Y creo que una cosa importante, que no la he puesto aquí, pero que me ha surgido con todo lo que hemos ido contando, que es intentar, de cara a un futuro, hacer trabajos entre todos los estamentos que estamos hoy aquí, lo más interdisciplinares posibles, para poder encontrar soluciones imaginativas y que no con más dinero, con la necesidad de utilizar más recursos, pero que tengamos una mejor atención. Gracias por la atención y disculpar el retraso. Gracias. 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 La profesora que ha preguntado antes porque la habían enviado luego PEDAT ha obtenido respuesta. Vamos a dar tiempo para dos preguntas y las restantes las dejaremos después de la tercera mesa. Gracias. 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 Una pregunta más. En el fondo. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias. Para la doctora Zorita y también para la doctora Rigual, quizá nos pueda ayudar Me pregunto sobre las normas de relajación de la voz que ha comentado. ¿Qué nos puede aconsejar o comentar ahora de tipo básico? ¿Ejercicios, frecuencia, necesidad de alguna acción preventiva? Muchas gracias. Mejor contestaría, que es la que se dedica realmente a lo que es el post-diagnóstico. Nos pides el manual entero, eso es muy complicado. Cosas como las que ya he dicho antes, que se preguntan en una visita, es lo que en realidad deberíamos tener en cuenta en cuanto a medidas de higiene vocal, que llamamos. El hecho de hidratarse bien, muchas veces son cosas que tenemos que hacer más en el entorno que en nosotros mismos. Vigilar cómo estamos sentados, dónde está... Por ejemplo, yo ahora estoy aquí y yo me he acercado el micro y aún así estoy con la espalda hacia adelante. Debería poder estar así para poder hablar mejor. Si esto lo hago diez minutos no pasa nada. Si esto lo hago siete horas seguidas pasa mucho. Entonces, es muy complicado darte todas las pautas porque son muchas. Es analizar el caso concreto y en ese caso concreto ver dónde está, dónde trabaja, cómo lo hace. Y entonces ahí podemos dar un abanico muy grande de pautas a modificar que no son complicadas.